Música No planteé un árbol, no tuve un hijo, pero soy testigo de esto. ¡Bravo! ¡Feliz la madre! ¡Feliz la madre! ¡Ya está flanquita! ¡Ay, qué amor! ¿Sí, qué amor? ¡Ambrosia! ¿Dónde vicio? ¡Ah! ¡Hay que leerlas! La detrás chica, lo que yo no le he hecho es mi divorcio. ¡Oh! Pero bueno. Un abrazo, un abrazo. Horacio, ¿aceptas como cónsuge a Sergio? Sí, acepto. Aplauso. Sergio, ¿aceptas como cónsuge a Horacio? Sí, acepto. Expresado de esta forma sus consentimientos, el nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere en mi carácter de oficial de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. ¡Gracias! 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 Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. ¡Gracias! 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 Arráncame la vida de un tirón, que sucede al barato y a la lucha.